UU, IZIBA BENU PABLO, SEGO NIMANTETU JESÚS TU FILIPOS, FILIPENSES CAPÍTULO 1 MULU , CULIO NAMU, JUCHERDU SER PARA JANIMAN T JAHBAN NUNKA ILAZIKRITIOS SETI ZEKA HAYIL TUJITROTSON JILNU MANE. TAN TIRA CHAYEL G sum JITRE HIPTI OK, UUJIGU GUSHU TZATUL DI OBAAN LACYOS PAAL NIMA MAL KHAO, ETJI SHETTEK BOLD ALI ASLAGODELA BEKAIESH UTIOS TIVITRUUN PAAL BAL NIANSETI. En el caso de Dios, ¿qué es lo que hicieron? ¡Suscríbete al canal! 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 de la iglesia. y fue el rostro. Nunca se salió en el asunto de haber que enseñé. El señor de Jesús me dijo que era el pastor. El hermano había que enseñarse a suor, sino que la gente se le llamaba. No se le llamaba así. Pero él nos dijo ¡Date! Ahora él le dijo que el pastor muy bueno. Y el pastor te dijo que el pastor y le llamaron. La vida es la vida. 14. 15. 16. 20. 22. 23. 24. 22. 23. 25. 25. 26. 25. 27. 25. 26. El Señor se le ha convertido en un hombre que le ha convertido en un hombre que le ha convertido en un hombre. El pueblo de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Se nos ocurrió el mismo ordenamiento de Jesús, pero eso es la cual es una posibilidad de ser en los ejemplos. La manera de ser el mismo ordenamiento de Jesús de Jesús. Ahora, nosotros les parece que el Espíritu de Jesús es una persona que nos sorprende. La que nos ofrezca, la palabra de Jesús de Jesús es una persona que nos conoce. Jesús, que nos encontrara a EL Volví, el Evangelio de Jesús, Este es el final de Él. Este se puede que tenga un resultante. De hecho, el señor presidente tiene un saludo donde distraxed es un saludo. Para los gastros que no le ROIan. Por eso no se hacer pero que no le Martinas también tiene el peso. Ahora nosotros serán desde el� pewno que me famous por que Dios le сделan. Por un lado sabufficientmente y así se comportan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Echú tíos saló chonés tí! ¡Ua gulte cúb pás! ¡Níxun chúrchun tíúkú bál! ¡Tán úljú pahín zákúl! ¡Búzale az níxatí tí záin! ¡Pek noh chí jení chí vete lújtín! ¡Tloh kúshni vazete es tí! ¡Jí tí go az kam núñáta! ¡Tán naqbina hté shínté kam ní pálkín! ¡Níko nú chúrchuné! ¡Búzale mí bíl! ¡Uts búzale lúčkí bálkí mahté! ¡Búzate stúntz oh Benjimalni sobrín betz! ¡Uts oh Benjimalun rak báj! ¡Pán gozdu kam za pálkín! ¡Tán naqbite shínté! ¡Echka haik gozselo bintúl! ¡Tán ania onu jakilu kríztó! ¡Pek kúsh etxí! ¡Tíra bámál bete bána azbetetit záin! ¡Tánnek uche az antes ní načonu tzálni pálkintza! ¡Utze tozahle hankilers! ¡Ech nimantezú Jesús tú Filipoz! ¡Aziesa bilteren nimantezú Jesús ločonin! ¡Pek es kongol ločonin azxetinti pastalitziulu bána txuz bal ájidel kazulinti kuenta Macedonia! ¡Tán ale ločpah benin az atichentu Tezalonika! ¡Hat pahulko nunkul gole ločpah tigo kamnichun zauza! ¡Lok osnibal eszi! ¡Jit tigo az anun jok ločpalbets! ¡Pek aunza azetile gagaxe uti osku ojane bane! ¡Tán zibash ojakulel bako! ¡Alniteki sobrine! ¡Tujbalbetultagu epafrodito vezetago! ¡Tán atzalbetetagulbe! ¡Ela Tujmalcumrsa bal! ¡Ela Tujmalnach bal netokzabastios! ¡Aztira bani bengute! ¡Ec buntios sa honetez kahaj bal zezabsa! ¡Tibiu Cristo Jesús! ¡Tan yekiai balutri baligui atiltu amlikak atzu Cristo! ¡Ec koksatahi riyukutios! ¡Ukutat tu amlikak bengi bengzah tigo kamzi! ¡Ai! Unche hermanos, ahtavezi cahlicil kahaj onimantezú Cristo Jesús tese! Antu nea onopone cahlicil mahte onimantezú Jesús atil zunk atzatsa! Kahaj onimantezú Jesús latza! Ita apone cahlicil! Antu un jolol guagonom se u ihlena al cesar! ¡Tahkoh bivani lukubal Jesucristo teshul kahajilesh ai!